¿Qué tal amigos del ajedrez? Una vez más aquí para comentarles otra partida, esta vez frente al excampeón mundial Anatoly Karpov. Se jugó en Salamanca hace dos años, en el 2018, dentro del marco de la celebración por el octavo siglo de creación de la Universidad de Salamanca. Yo estuve viviendo en esa ciudad por 10 años, ya sabemos que la universidad es la más antigua del mundo hispano, y justamente por esa conmemoración se hizo este importante torneo donde me enfrenté a este gran campeón. Lleva las piezas blancas, abrió con T4, que es la jugada que más utiliza en los últimos tiempos. Una india de dama. ST5 tal vez no es la jugada más típica en esta posición, pero se puede jugar. Creo que yo no elegí bien la apertura frente a Karpov, creo que tenía que haber jugado una apertura mucho más dinámica. Fue un poco conservador. Y este tipo de posiciones le gustan a Karpov, porque ya sabemos que es un jugador veterano, pero que en su mejor época se caracterizaba por ir poco a poco maniatando a sus rivales. De ahí que le pusieron el sobrenombre de la boa constrictora. Tenía, y tiene todavía, no hay que quitarle méritos por su veteranía, tiene mucha técnica, es un jugador de los más connotados de la historia, por ese gran dominio de los detalles. Un jugador realmente muy didáctico. Aquellos jugadores que estaban en proceso de formación, en general, a cualquiera, creo que ver las partidas de Karpov, no esta, ¿no? Pero otras partidas de Karpov, yo creo que son bastante instructivas. Aunque esta de alguna manera lo es hasta cierto punto. Se está llegando a una posición un poquito mejor para las blancas, porque luego de B4 están prácticamente evitando que yo pueda liberarme con C5. Un pequeño detalle que tenemos que analizar aquí es de que este peón fijado en el color de este alfil le da potencialmente cierta ventaja a las blancas, porque es mejor el alfil que ataca que el alfil que defiende. Entonces, vemos también las piezas blancas mejor situadas. Podemos ver aquí, por ejemplo, un conglomerado de piezas de dama, caballo y alfil. Y tiene, pues, más movilidad, ¿no? Este caballo, en algún momento, podría ir a F4, a E5. Entonces, ahora las negras tienen que jugar de una manera un tanto pasiva. En roque corto, este peón está indirectamente defendido. De esta manera que se vieron a captura. Simplemente torre aquí y este alfil luego estaría siendo capturado. E3. Todo muy seguro. Estas posiciones tranquilas le gustan a Karpov. Yo no me sentía muy mal que digamos, pero sí sabía de que no había elegido muy bien la apertura. No es nada grave, por supuesto. Pero las posibilidades de desequilibrar de las negras son poco, poco dables. Así es que trato de defenderme. Él empieza a jugar manteniendo la ventajita. Ya. Aquí, por ejemplo, algunos se podrían preguntar ¿Por qué no alfil C4? Pero vendría un sacrificio de calidad que como pueden ver hay una fuerza pues de este alfil sobre el punto C6. Esta torre obviamente vendría a C1. Y las blancas tendrían suficiente compensación. De tal manera que no era una opción. Karpov hubiera estado encantado de hacer esa jugada. Caballo C6 buscando cambiar piezas aliviar la presión. Y Karpov ha conseguido una pequeña ventaja en el sentido de que tengo este peón bastante débil. Mejor dicho aislado, ¿no? Pero tampoco va a ser fácilmente atacado pero sí en los finales sería una debilidad notoria. Si cambian más piezas fíjense tengo dos peones pero tampoco va a ser tan fácil para las para las blancas seguir presionando porque tengo suficientes recursos defensivos. Más que todo la sensación de que las negras no tienen casi opciones de desequilibrar. Así es que en ese aspecto creo que eso iba en contra de mi estilo de juego que me gusta siempre buscar algo tener alguna inventiva y me sentía realmente maniatado pero sabiendo de que mi posición tampoco era tan desagradable. Él sigue presionando yo me limito a defenderme estamos cambiando un montón de piezas y hemos llegado a un final donde ese mismo detalle sigue prevaleciendo la acción de ese alfil sobre este punto inmovilizado ese peón no se puede mover por lo tanto es una debilidad congénita por llamarla así. Las negras tienen a su favor este peóncito que en algún momento al estar libre podría pues es que fue curiosamente quien iba a pensarlo el que decidía la partida pero realmente las blancas están un poco mejor desde el punto de vista técnico nada grave objetivamente es una posición igualada pero digamos por esos detalles la posición de las blancas es un poco preferible sigo defendiéndome fíjense no Carpos le gustaba a mi también me gusta hacer este tipo de jugada pero Carpos realmente sitúa muy bien su dama defendida por un peón presionando varios puntos débiles pero que en este caso están suficientemente defendidos ya curioso detalle no solo faltaría que las blancas jueguen h4 para que todos sus peones estén en casillas negras como todos los peones de las negras están en casillas blancas solo mi rey está en casillas negras después también mi dama y el alfil están en casillas blancas no es nada grave yo ya sentía de que mi posición no corría mayor peligro pero sin embargo Carpos estaba pues intentando desequilibrar aquí le doy un jaquecito importante ya que el rey ahora queda un poco expuesto y prácticamente Carpos se está pasando un poquito eso ya fue desviar sus piezas fíjense ahora el alfil que antes tenía acción sobre ese peón ahora se ha desviado y ahora el rey si nos fijamos con perspicacia este rey está pues bastante expuesto ¿no? mientras que mi rey ha quedado mucho más seguro porque la acción de la dama no va a impactar fácilmente contra el rey la dama para que buscar un jaque ya sea en g5 o e5 tendría que buscar una casilla y realmente no la tiene ¿por dónde podría entrar a e5 o a g5? la dama negra se lo está impidiendo entonces aquí yo prácticamente perdí la única oportunidad prácticamente que tenía en la partida que era jugar alfil c8 con alfil c8 realmente lo ponía en serios problemas porque tendría que ahora estoy amenazando dama h3 tendría que jugar rey g2 y estoy activando también mi alfil y ahora lo delfil e4 prácticamente se ve obligado a jugar f3 de tal manera que vamos a darle un jaque tiene que jugar aquí y vamos a entrar en un final prácticamente ganado porque van a caer varios peones y y su rey prácticamente va a estar a merced de mi dama tengo dos peones de más peón pasado no es tan fácil pero que técnicamente es una posición bastante favorable recordar que esta partida no era clásica era de 40 minutos para cada jugador ambos consumimos bastante tiempo y ya no quedaba tanto así es que entramos en la en la parte final y yo en vez de hacer esa jugada cometo un burro de error donde prácticamente le regalo la partida luego de una tenaz defensa una defensa satisfactoria objetivamente estoy perdido pero esto creo que hay que analizarlo desde otra perspectiva desde la perspectiva psicológica ya sabemos que Carpo es un jugador veterano ya no tiene la energía que tenía cuando era muy joven que tenía una concentración yo jugué con él en su mejor momento o en uno de sus mejores momentos ya era el número 2 del mundo que no es poco y realmente sentía de que controlaba todo el tablero que era un jugador que no tenía fisuras que al menor descuido te iba a ejecutar sin embargo ya pues estamos hablando de un Carpo más de 60 años con toda la experiencia que todavía tiene y su conocimiento que perdura pero claro es normal que se vaya perdiendo frescura entonces creo que él al haber tenido una partida difícil tensa de alguna manera donde yo me defendí correctamente y de pronto ver que me había doblegado porque yo ya también me presionó y me fui equivocando de esa manera entonces él pensó que ya la partida estaba controlada y se relajó y por la presión del tiempo empezó a jugar de una manera mecánica de tal manera que jugó Rh4 para buscar darme algún tipo de mate y empezó a cambiar piezas cuando obviamente tenía muchas mejores opciones y ahora por ejemplo yo le estoy avisando por teléfono por llamarlo así con todo el respeto le estoy amenazando cambiar la dama para luego coronar este peón porque prácticamente el rey está demasiado lejos de ese peón sin embargo él aquí en vez de hacer cualquier jugada por ejemplo rey f3 no sé hay muchas jugadas que hizo hizo una jugada que realmente él al menos ese día o esa noche porque esta partida fue jugada en la tarde noche creo que esa noche no no durmió bien porque me permite el cambio de damas y fíjense carpo que está considerado uno de los mejores finalistas de todos los tiempos su rey no está en el cuadrado como para controlar controlar ese peón ya sabemos la ley del cuadrado que permitiría controlar pero sin embargo está demasiado lejos entonces como es posible que todo un gran campeón comete ese tipo de error pero eso suele pasar en las partidas y uno en ese momento entra como en una onubilación y pierdas el control de la posición y te pasan estas cosas primero a mí y luego a carpo de una manera mucho más grave todavía entonces ahora él ya está pues rojo su cara lo adelataba estaba súper molesto intentó obviamente marearme la verdad que era muy fácil defenderse porque solo tenía que controlar el peón más avanzado de coronación y mi peón alejado obviamente va a coronar pronto y tuvo que rendirse estaba tan contrariado que se levantó súper iracundo como que empezó a hablar en ruso y no me dio la mano yo me quedé un poco o bastante sorprendido pues a ver que no me da la mano y me quedé también sentado porque también estaba impactado de cómo le había ganado a carpo no es la mejor manera de ganarle y felizmente se dio cuenta de que se había olvidado darme la mano y regresé y me dio la mano pero estaba súper enfadado y esa noche para autoflagelarse no fue a cenar como anécdota debo comentar que luego de ese torneo ya me volví al Perú entonces estuve en el avión donde ya sabemos que Madrid Madrid es una ciudad que permite que muchos que viven en otros lugares de Europa llegan a Madrid para de ahí tomar el vuelo directo a Lima entonces vi un peruano que vivía en Alemania que me reconoció en el avión y me dijo que bien le ganaste a Karpov y le digo en realidad la partida fue así que yo me equivoqué primero de una manera grotesca luego el peor todavía y por eso es que le gané y sabes que me dijo él no tú masacraste a Karpov le digo no no le sacaría a Karpov claro que sí él estaba mucho más emocionado que yo y es un recuerdo ¿no? porque es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y ganar una partida por más que sea de esta manera creo que que tiene también su valor y espero que les haya gustado muchas gracias hasta pronto y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!